Quieres decir un gato perdí cuatro vidas y ayer o antes de ayer, antes de ayer les hice un vídeo hablando de los CDRs y lo que estaba pasando que era el cambio de ratio. Lo que se hizo fue dividir lo que era el total de un CDR para que la gente pueda acceder o que tenga un precio más accesible porque si no honestamente eran, no sé, algunos con 40 lucas, 50 lucas, 70 lucas, es muy difícil de que la gente ponga la plata ahí, ¿no? Porque obviamente es un choclo de guita. En este vídeo te cuento que muchas de esas, de esos CDRs, mejor dicho, que estaban dando vuelta por ahí, por ejemplo, yo tengo en uso el broker Invertir Online que no está patrocinando este vídeo, o sea, no es que te estoy recomendando, yo utilizo ese. Como siempre digo, si ustedes usan uno distinto déjenlo abajo, si me quieren sugerir probar algún otro broker díganmelo en los comentarios sin desviarme de lo que estaba diciendo. Algunos CDRs, si no me equivoco eran 30 los que estaban más o menos en este cambio de ratio, algunos ya habrían tomado la posición correcta. Y sobre todo hoy estaba, me olvido ahora que estoy viendo la pantalla, no se las puedo compartir porque si no van a ver todo mi quilombo. Pero Intel hoy estaba 14% abajo, no sé qué habrá pasado y sabés qué volví a hacer, lo que hice en este vídeo que te dejé acá arriba hablándote de BlackBerry, que es una compañía que todo el mundo conoce, pero que tal vez por alguna razón estaba bajando monstruosamente. Y sabés qué hice, sí, compré y bajó 17%, compré, igual que le pasó a Intel hoy, que volví a hacer, lo mismo, pum, le di a comprar. Y bueno, Intel, confío en que Intel le va a ir bien por lo que te voy a mostrar ahora. Por ejemplo, lo que pasó en Intel es algo bastante loco también, es una opción que yo utilizo para invertir, mirá, no lo estaba siguiendo desde acá, esto es Google, ¿sí? Esto es directamente, ponen en Google Intel acciones y acá vienen y lo pueden ver, esto no es ninguno, ¿cuánto pagaste ese programa? No, no es nada, es todo gratuito, la información está en la web. ¿Quiénes son Intel? Bueno, Intel Corporation es la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo según tu cifra, pa, pim, pum. Ahí está toda la información, se lo leen, quiénes son los dueños, cuánto trabajan, quién hace café, cuánto baño tienen en la oficina, pueden encontrar toda la info. Fíjense, por eso yo ciegamente confío. Hoy, en un día, esto bajó, esto que estás viendo acá, en cinco días, esto bajó otro 15%, en un mes, la ganancia fue de 23,31%, en seis meses, la ganancia es 189%, y el último año, estos son 427,66%. Y en cinco años, acá pueden ver, 3,064,35%. Bueno, creo que más que claro, esto debe ser un tropezón bastante grande, sí, indudablemente. ¿Qué habrá pasado? En este caso no lo sé. Las acciones de Intel se hundieron a pesar de sus buenos balances. ¿Qué pasó? Noticias, acá lo estás viendo. Mirá, le das un clic y acá te comenta absolutamente todo. Esta es la forma correcta de estudiar si vas a hacer una buena inversión o vas a lo loco como yo. Las acciones de Intel se hundieron a pesar de sus buenos balances. ¿Qué pasó? Intel pudo superar las expectativas de Wall Street en cuanto a ingresos y beneficios, pero no logró contentar con su guía del trimestre actual. Y acá, bueno, te contarán absolutamente todo lo que pasó acerca de este instrumento que es Intel. Sigamos con el video. Me aceleré un montón. Hace un calor, 32 grados. Agüita, gente, hidrátense. Hidrátense, eso les debe haber pasado cuando entraron el miércoles y vieron el cambio de ratio, ¿no? Qué susto, ¿eh? Mamá. Bueno, ¿qué te iba a mostrar yo? Ah, voy a ver en mi planilla, que no te la voy a mostrar porque si no vas a ver todo mi porfolio sería propósito. Pero, por ejemplo, CDRs como Apple, si pusiste plata en Apple y no habías visto todavía el cambio y tenías todo eso en pérdida, era por el cambio de ratio y ya actualmente está en condiciones. Ya volvió, por suerte. Qué susto, ¿eh? Que se pegó la gente. Por ejemplo, yo tengo Adobe y todavía no cambió Adobe. BlackBerry. BlackBerry no estaba implicada en esto, por eso compré también... Bueno, no te voy a spoilear nada porque es parte del próximo video de si fue una buena o no inversión. Bueno, ¿qué es otra de las que no haya cambiado que yo tengo? Por ejemplo, Sony. Invertí en Sony. Sony PlayStation, Sony la marca de la cámara que estoy utilizando, tecnología Sony, celulares. Todavía no aplicó, así que si ves que está en negativo, en 48 negativo como el mío, despreocupate, se tiene que actualizar, será si no el lunes, calculo yo. Si, por ejemplo, tenés Ternium, Ternium al menos en Invertir Online sigue el mío 31% abajo. No bajó Ternium 31% como Intel que compré. Pero, por ejemplo, es otra de las que está abajo. Otra más de las que está abajo. O, bueno, Vista, por ejemplo, Vista ya se actualizó. Con Vista, si hubiese sido un gato, perdí cuatro vidas, más o menos, con lo que había basado Vista. Bueno, dentro de estas que yo te estoy comentando, por ahí si tenés alguna, decime. Yo tengo la misma. Me asusté. Si tenés una distinta y querés informar, bueno, ponelo en los comentarios, así la gente que ve este video no se asusta y nos vamos medianamente ayudando entre todos. Porque yo te estoy ayudando con este video. Podría no hacerlo y estar jugando al LOL. ¿Jugás al LOL? Sí. Pero te estoy haciendo este video para informarte. Como también quiero informarte de otras cosas que puedo haber hecho ya en el canal, que son videos sobre acciones, CDRs, qué aplicación rinde más, o tal vez algún broker. Dejámelo en los comentarios. ¿Quieres aprender de acciones? Poneme acciones y te voy a estar respondiendo con un mensaje directo. Ahí, directo a vos te voy a decir. ¿Qué haces, Juan? ¿Acciones? Te dejo este link. Y ahí te voy compartiendo todo lo que voy haciendo en el canal sobre lo que quieras. A ver, si no poneme info y te tiro un video que yo elija y... Y a la buena de Dios, ojalá te sirva. Bueno, vamos a ir cerrando. Este viernes ya cierra el mercado. Y, bueno, nada, espero que hayan entendido qué es lo que pasó. Es muy importante siempre estar informado, no asustarse, tener ojo con lo que hacen con el dinero. Ojo donde ponen la plata. Acá no se hace patrocinio ni se recomienda que pongas todo tu dinero en un lugar. Siempre con cabeza y con responsabilidad sobre todo. Se puede ganar muchísimo, pero se puede perder el doble. Así que tengan cuidado, gente. Nos vemos en otro video prontito. Tengo unas cosas para comentarles que se vienen impresionantes. Les agradezco un montón si dejan un like y me acompañan en el próximo video. Activen las notificaciones. Buen fin de semana. Bye.